Mala Mujer Para el famoso Cocomix Nos vemos en julio, aquí en la colonia Lomas de San Miguel Todos los prohibidos, invita Iván, el Pochas y todos los prohibidos Señoras y señores, para todas las chicas Malas, malas, pero que están re buenas Este número que dice Mala Mujer Mala Mujer Loco Gatos En esta noche, el famoso Gato Gimello Todos los conociertos de San Miguel San Pablito, del Monte Panajeta, Esegela El Macanas Y todos los muertos historiadores Que ya nos escuchan allá en Ovegos El famoso Sema Hoy, hoy y siempre ¿Quién? ¿Cuál es el amor por su padre? ¿Cuál es el amor por su padre? ¿Cuál es el amor por su padre? Las carichas que me diste tú Ya no existen en mi corazón Prometiste que nunca jamás Te ibas a alejar de mí Se llama Mala Mujer Mala Mujer Ahí estaban todos inalcanzables Y mi cobarde fuiste al marcharte sin decirme adiós Todos inalcanzables El señor César Juárez Mala Mujer Y sonidos fantasmas Mala Mujer Ahí está para la mujer mala Pero bien buena Mala Mujer Mala Mujer Para Alexa, Tandia Ingrid Y Casandra Mala Mujer Para Elizabeth Cordero Que te llame Te olvidaré ¡Viene Copi! ¡Viene Copi! Siempre Ramón de San Ramón Y el amigo Ame Siempre conozco Bienvenidos señores en esta noche Con Copi Todos los Ramones de San Ramón Y el amigo Ame Hoy con quien Que no por tu corazón No los vi ¿Quién? Ya no existen en mi corazón Ex Alfredo Juárez Así más a alejar de mí Para Pedro Ferrer Sonido Fiesta Latina Ahí está el saludo para el gato de Aparicio Para Sonido Mercenario Ese Pulga Cacamas 1 y 2 Para Simba Para Piti Ese Cuervo Ahí está el ratón Y todos los Kiss Demon Red Ahí en San Toro Puebla Mala Mujer Mala Mujer A tu lado no Ay cabrona Hasta me sentí mi sechuki Mala Mujer Tú no sabes lo que querer Mala Mujer Ahí está para Pulga Cacamas 1 y 2 Para Simba Arapicio Cuervo Ese ratón Todos los Kiss Demon Red El sonido Fantasma El famoso Inalcanzable ¡Sí señor! Para Pepe Y su amor Paola Todos los primos de Callejón San Pabrito del Monte Todos los prohibidos Los vemos Allá en Lomas de San Miguel ¡Sí señor! Primero Dios Dios mediante Ahí está Panasoles Con todo gusto Por culpa de tu Próximo aniversario Allá nos vemos en enero de 2021 Ya me hiciste en mi corazón Con producciones hongas Con producciones Bienvenidos señores Bienvenidos señores hoy Ya nos vamos Ya viene Alex 91 Ya no, ya se va a despeinar el conejo Mala mujer Mala mujer Mala mujer Mala mujer Uno sabe lo que quiere Mala mujer Mala mujer ¡Ah, el martes! A tu lado no volveré Mala mujer Mala mujer Ahí está para el famoso Mala mujer Y su pequeño cristal Abrir niños de cristal Desde la colonia Miguel Hidalgo Todos los primos de la 42 Siempre con sonido Los Quicks Los Quicks